Buenos días, señores concejales. Señor Sánchez Mato, han pasado solamente dos semanas desde que aprobamos el plan económico financiero, gracias a la abstención, entre otros, del Partido Popular. Ya sé que a usted quizás le hubiera gustado que el resultado de ese PEF, que no es el suyo, hubiera sido distinto y seguimos sin saber cuáles son las medidas concretas y las consecuencias que va a tener en las cuentas municipales, en la ejecución del presupuesto, en el presupuesto del año que viene, ese plan económico y financiero. Seguimos sin saber, como ha recordado el portavoz de Ciudadanos, dónde van a recortar los 127,7 millones de euros que incluyen en el PEF, en la reducción del gasto no financiero, y seguimos sin saber cuáles son las parcelas cuya venta proporcionaría nada menos que 157,9 millones de euros para cuadrar también el cumplimiento de la ley. Yo, señor Sánchez Mato, creo que usted todavía no lo sabe, pero lo peor no es que lo sepa usted, lo peor es que las personas que son las auténticas artífices de ese plan económico y financiero, los hombres de negro, no, las mujeres de negro, diría yo, porque ha sido la señora alcaldesa, la señora Higueras y la señora interventora, me da la sensación, salvo que hoy nos llevemos una gran sorpresa, que tampoco lo saben. Y quisiéramos preguntarle si han sabido ya concretar ante el Ministerio de Hacienda cuáles van a ser esas medidas que van a tomar, si han conseguido grabar en la aplicación informática del Ministerio, el PEF, el famoso, esas medidas y de una manera coherente o lo han hecho de una forma improvisada. Está claro que este no es su plan económico y financiero, señor Sánchez Mato, usted no quería aprobar este plan económico y financiero y le han impuesto y le han obligado a aplicarlo. Usted estaba en gastar sin límite y en el desafío constante a la ley y al Estado de Derecho. A usted le han obligado a intervenirle en la concejalía, como ya ha dicho, porque, en fin, y el PEF que nos trajo, pues, sinceramente, es una inmensa chapuza. Para que lo sepan, en España hay 8.125 municipios y un total de 12.992 entes locales. Yo no digo que sea fácil cumplir la normativa de estabilidad presupuestaria, pero algunos, lógicamente, tuvieron problemas y el Ministerio se los rechazó. La única Administración de esos 8.125 municipios, de esas 12.992 entidades o entes locales que están sometidas a la tutela financiera del Ministerio, que a día de hoy no tiene aprobado un plan económico y financiero, es el Ayuntamiento de Madrid. Usted tiene el dudoso honor, señor Sánchez Mato, de haber conseguido que el Ayuntamiento de Madrid esté fuera de la legalidad en esa cruzada absurda a la ley de estabilidad que nos ha colocado las cuentas municipales fuera de la ley en una situación excepcional. Una terquedad que raya incluso en la insumisión. Señor alcaldesa, usted, sinceramente, ha quedado perfectamente claro que ha intervenido al delegado de Economía y Hacienda de este Ayuntamiento. Lo que pasa es que ha hecho una intervención no como la ha hecho el Gobierno en Cataluña. Usted ha hecho una intervención light, porque cuando se aplica el 155, se destituye a los responsables de haber colocado una Administración fuera de la ley. Usted ha aplicado un 155 light porque al señor Sánchez Mato lo ha dejado sentado en su silla. De momento, yo no sé por tanto tiempo, si al final usted nuevamente es candidato, estoy convencido de que va a tener un concejal de Economía y Hacienda distinto. Eso lo tenemos a día de hoy perfectamente claro. Pero el señor Sánchez Mato, pues, en fin, yo creo que está emulando un poco a Romanones. Él se ha dejado imponer el plan económico financiero, pero ha dicho que la letra pequeña de aplicación de ese plan económico financiero la voy a hacer yo. Yo voy a aplicar el reglamento, la letra pequeña, y sinceramente, pues, de ahí viene ese plan económico financiero absolutamente chapucero, que yo creo que tiene muchas posibilidades de que el Ministerio de Economía y Hacienda lo tumbe, como ya hizo con los anteriores. Señor Sánchez Mato, usted dijo el otro día que todos los PEF que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, todos los planes económicos financieros cumplen la legalidad. Usted sabe que no. Yo espero que este último que hemos aprobado, gracias a la abstención del Grupo Popular, entre otros, la cumpla. Pero hasta ahora los dos anteriores no lo han cumplido porque han sido tumbados por el Ministerio. Y nosotros nos tememos, por eso esperamos que en esta interpelación tengamos un poquito más de suerte y nos den un poquito de luz. En fin, nosotros queremos que este tiene todas las papelitas para ser rechazado. En primer lugar, porque no tiene todos los elementos que exige la normativa. No hay un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos. Se remite a algunos apartados de un PEF anterior que ha sido rechazado, o sea, que no tiene ningún sentido. Y, sobre todo, no contiene la descripción, cuantificación, fundamentación y calendario de las aplicaciones y de las medidas con las partidas presupuestarias donde se va a actuar. No lo tiene, que eso es lo que exige el artículo 22.3 de la Ley de Estabilidad. Por tanto, este PEF está lleno de agujeros negros, señor Sánchez Mato. El primero de ellos y el más preocupante, que no se hace mención en el mismo ni tampoco en el documento que han aprobado la Junta de Gobierno, en las medidas fundamentales del presupuesto del año que viene, es qué va a pasar si finalmente son anulados por los tribunales los suplementos de créditos y créditos extraordinarios por importe de 415 millones de euros como consecuencia de haber querido, por una decisión suya, burlar los acuerdos de no disponibilidad. Por cierto, van a mantener ustedes, se lo pregunté el otro día, van a mantener ustedes el recurso a la denegación del PEF por parte del Ministerio, porque esto no es muy coherente. Si hemos aprobado un nuevo PEF, ¿qué sentido tiene que tengamos un plan económico-financiero anterior que se mantiene? ¿Cuál es el bueno, el de ahora o es el de antes, señor Sánchez Mato? En segundo lugar, el segundo gran agujero negro es esto que ustedes han llamado nueva estrategia industrial para la ciudad de Madrid. Ustedes han hecho de la necesidad virtud. Al final, tienen que recaudar o ingresar 158 millones de euros en venta de suelo, en teoría suelo industrial, y ustedes no lo han concretado. Ahora nos hablan en esta presentación de esta nueva estrategia industrial para la ciudad de Madrid de que van a poner a la venta o a la cesión del derecho de superficie de nada menos que 354.658 metros cuadrados. ¿Y cuánto piensan recaudar en esta medida, señor Sánchez Mato? ¿Los famosos 158 millones de euros? Porque ustedes el otro día en la presentación dijeron todo lo contrario, que no tenía una medida recaudatoria esta venta de suelo industrial, sino que tenía una finalidad de apoyo al empleo, al desarrollo industrial de la ciudad de Madrid. A nosotros nos parece que las cuentas no salen y al final nos tememos, como ya ha dicho nuestro portavoz anteriormente, que al final ustedes van a terminar vendiendo suelo residencial para vivienda libre, para hacer caja. Porque si no las cuentas, no se ría, las cuentas no le van a salir. Lo que no puede ser es la cuadratura del círculo, lo que no puede ser es sacar esa cantidad de metros cuadrados de zona industrial a un precio muy barato y pretender ingresar dinero para cumplir el plan económico financiero. Ustedes tienen que concretar, como ha dicho también el portavoz de Ciudadanos, nos merecemos. Los madrileños se merecen que ustedes concreten qué parcelas van a vender, que las concreten, aparte de que es un flagrante incumplimiento de lo que ha sido uno de sus postulados en su programa electoral. Es decir, Madrid no se vende, Madrid se defiende, pero cuando les apretan las tuercas, este equipo de gobierno lo que hace es vender suelo municipal. Dicen que industrial, pero yo me temo que al final va a ser residencial a precio libre. Y luego la tercera, y ya termino, señora alcaldesa, el tercer agujero negro es donde van a recortar los 127,7 millones de euros de gasto no financiero. Bueno, ¿a quién le va a tocar el tener que pagar la factura? ¿A qué concejal, a qué área, a qué distrito van a tener que pagar todo esto? El señor Murgui tiene una ejecución presupuestaria bastante baja, el 24% en el mes de septiembre. Es el más firme candidato a sufrir los recortes. Pero bueno, el señor Calvo, que fue el año pasado el farolillo rojo en la ejecución presupuestaria, como es el rojo, a usted a lo mejor hasta le pone el término, pero va por los mismos pasos en este año. También le va a tocar a usted seguramente pagar la factura del plan económico financiero. En fin, o usted, señor Sánchez Mato, que tiene un 34%, a lo mejor la alcaldesa le pasa la factura a usted precisamente por habernos traído a esta situación. Estas son las certidumbres que queremos. Y lo demás, señor Sánchez Mato, es seguir mareando la perdiz. ¿Dónde van a recortar y de dónde van a ingresar los 158 millones de euros? Señor Alcaldesa, yo espero que a la segunda, el señor Sánchez Mato, que quizás sería más coherente que nos informara usted, la señora Higueras o la interventora, que son al final los autores intelectuales de ese plan económico financiero, en fin, que nosotros deseamos que se cumpla por el bien de las cuentas públicas del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias.